Ahí, Pobre Diablo, fue el debut televisivo de China. Así es, después de lo que contaba Susana, ella debutó con Migre, firma el cuerpo del 900, y en el 73 Migre la llama para que haga mi madre en Pobre Diablo. Doña Aida. Doña Aida, sí. Y fue realmente una experiencia sublime. Porque doña como carnevale.